El Día del Abuelo próximamente, queremos saber cómo se están organizando. Sí, nos estamos organizando con mucho entusiasmo, preparando unos recuerdos para el fin de semana previo al Día de los Abuelos, que va a ser el 23 y 24 de julio en la parroquia San José y también en las aldeas. Y el 26 va a ser el festejo central con una misa. Y un rato antes de la misa vamos a compartir un agasajo para los abuelos de la comunidad que quieran y puedan acercarse. Valeria Silvero, ¿esto es propuesto desde Cáritas? Desde Cáritas de la parroquia San José. Todo lo que hacemos desde Cáritas es en nombre de la comunidad parroquial. Pero en este caso sí estamos abocados a este tema de acompañar a los adultos mayores. Bueno, entonces la invitación a que se sumen. La invitación a que se sumen, todos los que tengan ganas de compartir un té, una rica merienda, el 26 de julio, 15, 30 horas en el hall de la parroquia San José, en el hall del salón parroquial. Y bueno, después de esto continuamos celebrando con la misa. Martes de la semana que viene. Martes 26 de julio, sí, la semana que viene. ¿Por qué se festeja el día 26, el Día de los Abuelos? El día 26 de julio se festeja el Día de los Abuelos porque es el aniversario, el día que la iglesia conmemora a los abuelos de Jesús, Santa Ana y San Joaquín. Bien. Bueno, reiteramos la invitación. Listo, entonces 26 de julio, 15, 30 horas en el hall del salón de la parroquia San José. Compartimos el agasajo y luego la misa.